Hola, el día de hoy vamos camino al cine y de repente se nubló, como pueden observar Aquí ya llegamos al cine pero nos tuvimos que ir porque la función era a las 8.20 y eran las 6 Aquí pueden ver un rayo, después nos fuimos a un centro comercial, había unos chaneques aquí, unos duendes ahí todos pedorros Después se ve el centro comercial, se fue la luz, como pueden observar Observen, no hay luz Después volvió la pinche luz y parece que cayó un rayo ahí en el centro comercial Después empezó a llover, cosa que en los cabos casi no sucede Y observen la lluvia, vean que chido Después de mi tía se le ocurrió la magnífica idea de irnos al carro, nos mojamos y se nos olvidó donde estaba el carro Y nos fuimos más lejos de donde estábamos Llegamos al cine, seguía lloviendo y en el cine se fue la luz Y seguía llegando más gente al cine porque querían ver películas en la lluvia Nosotros andábamos todos mojados, ya después volvió la luz en el cine y ya era nuestra función Y después volvió la televisión Gracias.